A los nervios vuelven. Once de la noche. Siete minutos. La notaria, Marisol Perestello y el representante del Ministerio del Interior, señor Jorge Luis Rodríguez, nos traen el sobre con los ganadores. Gracias, Marisol. Gracias por este año también. Gracias. Gracias, Jorge Luis. Vamos a ver qué pasa, señores. Estamos en vivo y directo. ¿Quién pasará? Ahora los abuelos. Los resultados ya los tenemos aquí. 25.000 soles para la pareja que ocupe el tercer lugar. Una de las dos parejas pasa a la siguiente secuencia compitiendo por el primer lugar. El premio de Reyes del Show, la copa. Logró 54.95% entre llamadas y mensajes de texto. Que ocupe el tercer lugar llegó al 45.05%. Llegar un instante fue una final muy peleada. Habían hasta 20 votos de diferencia y nada más. Son extraordinarios, extraordinarios. ¿Saben cuánto los queremos? Pasa y en algunos minutos más compite con Belén Esteves por el primer lugar de este año, la pareja conformada por... Miguel Rebos y Fabián Callagina. Pasa, pasa, pasa. ¡Y Conejo pasa! ¡Vas a competir por los 200.000 soles! Tercer lugar para Gisela Ponce León. Se quedan ellos, Gisela. Conejo y Belén se enfrentan en los próximos bloques. ¿Quién será el ganador? Siga en sintonía de Reyes del Show. Gisela ha vivido de verdad y hace muchísimos nervios, ahora hace muchísimos nervios. Atrás seguro su mami, Renzo, deben estar... ¡Dale, dale con la barra para Gisela y Ryder! El talento de Gisela no está a prueba, no está a prueba, tampoco el talento de Ryder. De este modo, y con 25.000 soles que han ganado, nos despedimos. Así lo recordaremos siempre. No hay el... ¿Por qué? ¿Se me fue? ¿No lo tengo? Se le fue el tiempo. No, por favor, denle, despido. Vamos con el video, el camino del héroe. Les suplico. De este modo, despedimos a dos grandes. Te convocamos y no dudaste en darnos el sí. Queríamos tener el lujo de verte en nuestra pista y no solo la iluminaste con tu talento, sino que saliste de ella con una copa entre las manos. Abrazaste el sueño de Ryder como si fuera tuyo. Tu compromiso te hizo enorme. Tan gigante como tu corazón. El corazón de una heroína que no dejaba nada al azar. ¿Cómo rematar este camino del héroe y no ser mezquino? Pues simplemente con un sincero y honesto... Gracias. Gracias, campeona. Quiero agradecer a toda la gente que ha confiado en nosotros y que nos ha traído hasta aquí solamente por su cariño, porque a veces no hemos funcionado bien en la pista, pero muchas otras veces hemos merecido mucho más de lo que el jurado nos dio. Yo quiero mucho al jurado, quiero mucho a la gente que nos sigue y a la gente que nos critica también. Siento que no merecemos el tercer lugar, pero quiero mucho, mucho al Conejo y admiro mucho a Belén. Así que que gane el mejor y no quiero terminar todavía mi discurso. Sé que el tiempo ahorita va a empezar a ser marco plaza, sí. Pero quiero agradecer a la producción porque he hecho buenos amigos y sé que ellos saben que nosotros somos buenos de corazón, que hemos aguantado a pesar de que muchas veces nos hemos querido ir corriendo, gritando, ya no, ya no, ya no. Quiero pedirle perdón a mi mamá por no poder comprarle la casa ahora, pero que en algún momento se la voy a comprar y se va a acabar el alquiler, mamá. Y quiero decir que el esfuerzo y el buen corazón y la buena onda se recompensa y en algún momento se nos va a recompensar porque esta competencia era para nosotros y esta oportunidad no se nos dio, pero no importa porque en el fondo yo sé que a toda la gente que nos ha seguido hasta ahora y a nosotros nos va a llegar el momento y mamita te espera a tu casa pronto y yo te lo voy a cumplir, mamá. Un aplauso fuerte para ustedes. Gracias, Raíl. Hasta siempre, los queremos. Soy par de ustedes, segundo Juan. Quiero agradecerle a mi familia, los amo mucho, a toda la gente que votó por nosotros y especialmente al señor De Luren, que lo amo. Son campeones, son campeones, siempre lo serán. Gracias, chicos. Suben los dos finalistas. Belén Esteves. El Conejo Rebocio. Y Jan Frank. El escenario. Miguel Conejo Rebocio y Fabián Hayashida. Son quienes durante los 70 siguientes minutos van a bailar y dejarlo todo en esta pista por llevarse el gran premio del año, los 200.000 soles. A la cuenta de cinco. Señoras y señores, solo 70 minutos nos alejan. No dejen de llamar y de votar. Quieren que sea el Conejo el ganador, voten ya. Quieren que sea Belén, voten ya. Ahora, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Que empiecen los 70 minutos. Vamos a la pausa comercial. A votar por su equipo. El Conejo enfrenta a Belén en los próximos 70 minutos.